hoy les traigo una rutina enfocada al fortalecimiento muscular para la zona core o el tronco espero que les guste para este ejercicio lo que vamos a hacer es que vamos a apoyar nuestros codos en la colchoneta y vamos a elevar nuestros pies un poquito del piso y de no por acá arriba sino cerca al piso y mantenemos esa posición durante 15 segundos fortaleciendo así los músculos del abdomen bajo manteniendo la posición cuando pasen los 15 segundos descansamos este ejercicio lo vamos a realizar en cuatro series de 15 segundos cada una de ellas bueno para este siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es que seguimos en la misma posición apoyamos los codos y ya de manera dinámica vamos a elevar los pies del piso sin apoyarlos continuamente uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez descansamos este ejercicio lo vamos a realizar en cuatro series de diez repeticiones cada una de ellas estimulando así los músculos del abdomen medio para el siguiente ejercicio nos vamos a colocar en posición de cubito central o lo que llamamos boca abajo cierto y vamos a colocar nuestras manos atrás y vamos a elevar nuestro tronco uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez descansamos este ejercicio lo vamos a realizar en cuatro series de diez repeticiones cada una de ellas para el siguiente ejercicio vamos a realizar la plancha entonces nos colocamos apoyo de codos estiramos nuestro cuerpo y mantenemos la posición de plancha cierto uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez descansamos este ejercicio lo vamos a realizar en cuatro series de diez a quince segundos dependiendo de la capacidad de cada uno de ustedes bueno espero que les haya gustado la rutina fortalecimiento muscular para la zona core o el tronco son ejercicios demasiado importante para siempre mantener una buena postura y seguir siendo personas funcionales en el tiempo chao chao yo vamos